Yo, Pac, Si, yo sé lo que tú quieres, no lo niegues ¡Colimpa! Tú y yo, tú y yo, somos la pareja perfecta Y es que, me encanta cuando me besan Tú y yo, tú y yo, somos la pareja perfecta Y es que, me encanta cuando me besan No aguanto yo no hacerlo cuando yo te veo Baby, con tu mente, el hombre no te quiere Ni te sostiene, lo que te dice baby Acércate conmigo y sentirás lo que es el querer Acércate conmigo y sentirás lo que es el amor Tú y yo, tú y yo, somos la pareja perfecta Y es que, me encanta cuando me besan Tú y yo, tú y yo, somos la pareja perfecta Y es que, me encanta cuando me besan Te besaré, y no lo pienses mujer Te miraré, toda la noche baby Te besaré, y no lo pienses mujer Te miraré, toda la noche baby Yo sé lo que tú quieres, no lo niegues Acércate conmigo y sentirás lo que es el querer Acércate conmigo y sentirás lo que es el querer Lo que es el querer Lo que es el querer Tú y yo, tú y yo, somos la pareja perfecta Y es que, me encanta cuando me besan Tú y yo, tú y yo, somos la pareja perfecta Y es que, y es que, me encanta cuando me besas Te besaré, te besaré Te besaré, te besaré Te miraré Venga, sí, este es my voice Con DJ Khalifa Y este, está llevando la melodía Hey, 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 come on Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias.